Del 1 al 17 de septiembre se realizará la quinta edición del programa Tlaxcal Teatro, circuito de teatro en comunidades, con la participación de cinco grupos locales que presentarán sus puestas en escena en diversos foros de los municipios de Apisaco, Tlaxco, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Papalotla, Yauquemecan, Altsayanca y en la capital del estado. En esta ocasión, el grupo Siqueiros Teatro participará con la obra Al son del Cacao, Daniel Salas Barajas, Coré García Mendoza y Cilia Juárez, integrantes de la compañía, comentan sobre el montaje. Se trata de una pieza interactiva, una pieza interdisciplinaria que consta de títeres hechos con Totomostle. Bueno, la música está Daniel en Jarana y pues hay un zapateo también Jarocho que está a cargo de Ara Gutiérrez. Y pues de parte también de Core en la manipulación de los títeres. Y bueno, esto conjuga la historia de cómo surge el cacao, ¿no? ¿Cuál es el origen del cacao? Me invitaron a participar en esta bella obra y musicalizando. Entonces, conforme va narrando la historia, vamos poniendo segmentos de música adecuados a la historia, ¿no? Entonces, el medio del asunto es tocar con la jarana porque la obra se llama El son del cacao, pero además acompaño también con una flauta nativoamericana, por ahí con un kalimba y otros instrumentos ahí no tan comunes. El proceso fue un poco pues laborioso, tanto con los títeres de Totomostle, el manejo de ellos. El ensamble como tal de la música, el zapateado con esta intervención de la narración fue interesante, la verdad, porque fue como experimentar este lado interdisciplinario que la verdad no lo había como ensamblado tanto en otros proyectos y se me hizo muy interesante. Las funciones de Siqueiros Teatro comenzarán el 6 de septiembre en la comunidad de Aokotoshko para seguir el día 7 en el Teatro Xicotencat a las 5 de la tarde y una función más a puerta cerrada en el Cerezo. Cabe señalar que el circuito lo inicia Factor Teatro con la función de domadora de dragones en el Teatro Xicotencat a las 17 horas. La entrada es libre. A este circuito se suma el viaje a Mictlán en Títeres de la compañía Teatro Yolot, Matlal Cuellet, La Guardiana del Bosque de la compañía Ollinteatro y Ovik Kluk o de Cómo una niña aprendió a caminar de la compañía Alt Teatro. La información completa puede consultarse en redes sociales de las agrupaciones participantes. Con información de Edith López, Ahora Noticias.